¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Yupuntad! ¡Excelente! No, no estoy agarrado, boludo. ¡Qué bueno estáis! ¡Más fuerte! 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 ¡Vamos! 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 ¡Está linda! ¡Ha resfé ahora! ¡Gracias! Se me ha de ir adelante ¿Puedes agarrar? Agártela de acá, del solcito Sí ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy buena! ¡Muy rápido! ¡Vamos a la rampa! ¡La rampa grande! ¡Alejate a la rampa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Norja! ¡No, no! ¡Lájate a la rampa! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!